Hoy es el último día, ya me tengo que marchar Soy más alto, soy más grande y tengo que continuar Me voy pero llevo conmigo y se quedarán en mí Mis maestras, mis amigos y todo lo que viví Adiós, señoritas, adiós, amiguitos llegó La hora de decir adiós, me voy Perdincito me voy, pero igual quedará en mí Todo lo que viví aquí Hoy es el último día, ya me tengo que marchar Soy más alto, soy más grande y tengo que continuar Me voy pero llevo conmigo y se quedarán en mí Mis maestras, mis amigos y todo lo que viví Adiós, señoritas, adiós, amiguitos llegó La hora de decir adiós Me voy, perdincito me voy, pero igual quedará en mí Todo lo que viví aquí Hoy es el último día, ya me tengo que marchar Soy más alto, soy más grande y tengo que continuar Me voy pero llevo conmigo y se quedarán en mí Y se quedarán en mí, mis maestras, mis amigos y todo lo que viví Adiós, señoritas, adiós, amiguitos llegó La hora de decir adiós Me voy, perdincito me voy, pero igual quedará en mí Todo lo que viví aquí Hoy es el último día, ya me tengo que marchar Soy más alto, soy más grande y tengo que continuar Me voy, perdincito me voy, pero llevo conmigo Y se quedarán en mí, mis maestras, mis amigos y todo lo que viví Adiós, señoritas, adiós, amiguitos llegó La hora de decir adiós Me voy, perdincito me voy, pero igual quedará en mí Todo lo que viví aquí Hoy es el último día, ya me tengo que marchar Soy más alto, soy más grande y tengo que continuar Me voy, perdincito me voy, pero llevo conmigo Y se quedarán en mí, mis maestras, mis amigos y todo lo que viví Adiós, señoritas, adiós, amiguitos llegó La hora de decir adiós Me voy, perdincito me voy, pero igual quedará en mí Todo lo que viví aquí Hoy es el último día, ya me tengo que marchar Soy más alto, soy más grande y tengo que continuar Me voy, perdincito me voy, pero llevo conmigo Y se quedarán en mí, mis maestras, mis amigos y todo lo que viví Adiós, señoritas, adiós, amiguitos llegó La hora de decir adiós La hora de decir adiós Gracias.